Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, y hoy soy con vosotros Hoy hablaremos de plantillas, que es una plantilla, esto Los vehículos que tenemos en nuestra disposición, es una plantilla Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla horrible, porque solo tenemos un Hori de producción Y no tenemos ningún tanque decente para apoyarlo Por ejemplo, hay que estar con la idea de que nuestro tanque va a acabar muriendo Por eso están los puntos de reaparición Si muere el Hori de producción, porque teníamos que desbloquear todo esto Y el primer vehículo que hemos decidido desbloquear, en vez de esto, en vez de esto o esto, ha sido el Hori ¿Y qué tenemos para apoyar al Hori? ¿El Chiri 2 o el Sherman? Y los aviones tampoco son gran cosa No es un R2Y2 Ese tiene una bomba de 800 kilos Cuatro cañones de 30 milímetros sería muy buena opción, pero no, no tenemos nada de eso Ahora veremos plantillas malas y plantillas buenas Por ejemplo, aquí Vamos a empezar por la mala Tenemos el M46 El M26 y el M19 Para pasar a la siguiente era Necesitamos un número X de vehículos Por ejemplo, para pasar a la era 5 necesitamos No sé, cuatro o cinco vehículos Pongámonos en lugar de alguien que tiene estos tres tanques Tiene o esto que es barato O estos dos que son bastante baratos De investigar Y se ha quedado con el M46 Con el M26 Y esto Por ejemplo, podría ser esto O esto Igual de inútiles en 7.0, obviamente ¿Por qué es una mala plantilla? Porque Después de morir el M46 Que obviamente va a morir ¿Con qué podemos apoyar al equipo? Con el M26 Que en 7.0 Con 165 milímetros No hace nada Si tiene a PCR Si atraviesa 264 Pero eso rebota En todas partes Y no hace mucho daño Aviones Aviones son importantes En cada plantilla Porque si Si estamos en un mapa Grande Tardamos Dos o tres minutos En llegar al punto de captura Y el avión llega en Nada En 30 o 40 segundos Y por eso es importante Y no entiendo la gente Que no usa aviones Y solo usa tanques Aviones son importantes Para eso están Son más rápidos Y Su eficiencia Respecto Ratio de tiempo Es Es mayor Un P-47 Con tres bombas De mil libras Tardará menos En matar dos tanques enemigos Que Un M60 Por ejemplo Y eso que el M60 Es superior Pero bueno Esos dos aviones son horribles No sirven para Bajas alturas P-47 se salva Que tiene bombas Y luego Muere Es su Es su fe Pero el Mustang Nunca usáis los Mustangs Porque son aviones Para grandes altitudes No sirven aquí Tenéis que usar aviones navales Y esos son mejores En bajas alturas Bueno Y como sería una buena plantilla Pues por ejemplo El M46 Que está apoyado por T-34 Que Es muy buen tanque O sea 120 milímetros Pueden hacerle frente a T-54 A King Tigers A todo lo que quieras Los jets Como P-80 También es una muy buena opción Porque Nuestros Mustangs Y nuestros P-47 Contra un MiG-9 No van a hacer nada Ni contra un Messerschmitt 262 Que están muy atrás Milontos también Para apoyarlo Podríamos Tiene En esta plantilla También el T-95 Si lo tenemos Bueno No hace falta Tener todos los vehículos De 7.0 No hace falta Ya veis Pero tienen que ser Vehículos efectivos Que puedan hacer algo En el debido nivel Lo mismo pasa Con Alemania Ahora que está de moda El 7.7 alemán Que el Leopard Ha bajado Y el Maus Es jugable Aquí tenemos Una mala plantilla Tenemos una persona Que acaba de desbloquear El Leopard Tiene 1,2,3,4 Tanques Y el Sturer Emil Necesitaba 5 Si son 6 Pues también tendrá El Tiger este Porque Vamos Ha pasado de toda esta línea Ha pasado de los antiaéreos Se ha quedado con el Ostwin o Birbelwein Y bueno Tiene el El Sturer Emil Parece decente Leopard Panther Buen tanques Sturer Emil Buen cañón Birbelwein Buen antiaéreo No sé Aviones Este es bastante decente No sé Puede matar tanques El BF Bueno No pinta mal Pero veamos esto El Leopard El Maus Un buen arado Un buen Messerschmitt 262 Jackpanzer 4,5 Y Coelion O podemos poner El El Kugel También Si muere El Leopard Un Panther 2 Contra En 7,7 Que tenemos YS4M T54 Si los puede matar Pero no es tan fiable Un Y eso es Y eso si estamos en 7,7 Como nos toque Contra algo superior Ya Ya le hemos liado No sé Los BF109 Contra los P80 O contra los La15 No tienen nada que hacer Y No sé Ahora ya Ya os los haces una idea A ver Veamos Un poco los ingleses También Aquí tenemos Una mala plantilla De De alguien que Quiso el FV 4,2,0,2 Porque es muy buen tanque Tiene APDS 84mm El cañón Que ha hecho este jugador Por ejemplo Ha desbloqueado Toda esta fila Los Churchills Y Estos son dos Luego ha desbloqueado No sé Sherman Firefly Comets Y el Crusader Ya tiene 5 Si son 6 Pues también El Aquiles Porque vale menos Que el Challenger Supongo O también tiene el Challenger Por ejemplo Si ha hecho todo esto Ha hecho esto Y el antiaéreo Y con que se ha quedado Con el Challenger Que es el mejor Porque es 5.7 Y luego el FV Y Y el antiaéreo Vamos a ver la munición De El Challenger Está bien Parece una plantilla decente Las aviones Bueno Son un poco mediocres Pero Una buena plantilla Es esto Centurión Mark III 84mm APDS Chariotter Mismo cañón FV4202 Mismo cañón Para apoyarlo El Tempest Que puede llevar Cohetes RP3 Que aún son buenos Puede llevar Dos bombas de 1000 libras El Speedfire Griffon Que no tengo que decir Nada sobre él Ya se sabe Que es bueno Y no es necesario Tener todos los vehículos De 6.3 O del mismo nivel Por ejemplo Si tenemos el Carnarvon Que es 6.7 Con el Centurión Mark III Y con el FV4202 Y con el FV4202 Y ya podemos Apoyarlo Bastante Pero Pero ya me entendéis Que Una buena plantilla Debe llevar Aviones Debe llevar Alemania En caso de que Se nos muere Leopard Y tenemos Muchos puntos Sacar el mouse Va a tardar 10 minutos En llegar Al punto de captura Así Va por capturas A no ser De que De que De que sean Dos capturas De estas Que la captura Si ya pierdes Pero por eso Este arado O el otro arado Lo bueno que tienen Es que Son Son menos que 7.7 Y Que menos Nivel tiene Menos cuesta Sacarlo Y el arado Literalmente Con hacer Cuatro cosas Ya te lo permiten Y es eso Espero que Ha sido Informativo El video Sobre plantillas Espero que Espero que Se haya gustado Si Tenéis dudas Sobre Que plantilla Es buena Para Para X nivel Hacedme preguntas Ya contestaré Que esto En cualquier nivel Ya nos podemos Situar Por ejemplo El Panzer IV F2 3.3 No puede ser Nuestro mejor Tanque Porque Hay que tener en cuenta Que podemos acabar En niveles más altos Y si nosotros Tenemos esto Luego tenemos Este Panzer Y luego Yo que se El Puma Pues No podremos Ayudar al equipo Para hacer Para hacer un ejemplo Exagerado Un jugador Que acaba de comprar Un tanque premium Llegamos Un King Tiger SLA Un buen tanque Un tanque Consistente No es un Rue Puede aguantar tiros Puede repartir Pero luego Tiene Solo Panzer IV Y cuando se le muere El King Tiger Ya no tiene nada Que ofrecer Pues Lo mismo Lo mismo pasa Con los que Solo Tienen el Leopard Y luego Están limitados A Panthers Claro ¿Qué vas a hacer? Y eso es todo Por hoy Espero que os Ha gustado Y nos vemos En el próximo video Chao Un saludo